Buen día, les saluda Guillermo Arias. En esta ocasión vamos a conversar acerca de cómo nuestro software CISCAR para gestión de estacionamientos puede trabajar no solamente en el país donde nació, que es Perú, sino en muchos otros. Y esto va de la siguiente manera. Sabemos que en cada zona del mundo existe un uso horario basado en el meridiano de Greenwich. Bueno, para poner las cosas sencillas, CISCAR tiene una opción en donde podemos indicar cuál es nuestro uso horario o nuestra zona horaria. Y de acuerdo a eso, va ajustando la hora y la fecha de la base de datos para que cuando se registre una venta, esta se haga con precisamente la fecha y la hora correctas, de acuerdo a la zona en donde estamos. Bueno, yendo al mismo sistema CISCAR, vamos a ver cómo se configura este detalle. Es muy simple. En este caso estamos como administrador, que es la manera en que el sistema va a recibir la instrucción. Y vamos a ingresar a los parámetros de la empresa, de esta manera. Y aquí vamos a esta página que se llama Ventas 2. Y aquí simplemente hacemos el cambio. Vamos a buscar el continente y la ciudad en donde estamos. Como ven, todo el mundo está registrado acá. Si estamos en La Paz, Bolivia, marcamos esto. Estamos en Lima. Bueno, marcamos América Lima. Nada más. En realidad eso es todo. Internamente, obviamente, hay una programación, hay un trabajo para que esto pueda funcionar correctamente. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente salir. Volver a ingresar al software. Y ya está trabajando de acuerdo a la hora de la zona del mundo en que estemos. Por ejemplo, acá en Lima se trabaja con el horario menos 5. Digamos, la hora que figura en Greenwich, menos 5. En otros países será con otro factor. Menos 4, más 1, qué sé yo. La idea es que las ventas aparezcan registradas con las fechas y horas que deben ser. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.